muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Márquez G en este vídeo os traigo los efectos que da el modo retrato en la nueva aplicación de cámara de MIUI se ha actualizado la ROM china con nuevos efectos y hay custom ROMs que ya traen estos modos serán un port vale pero no aseguro porque hace muchísimo tiempo que no me muevo por la oficial de si estos modos están o no así que dejadme los comentarios si han llegado y si no pues bueno ya sabéis que tenéis que moveros por la ROM china por las betas o incluso por las custom ROM bien yo estoy utilizando esta ROM que es la última que estuve utilizando en el canal que es la Revo OSP vale Revolución OSP entonces si nos vamos a la cámara y nos vamos al apartado modo retrato veis que aquí abajo hay un botoncito que se llama bueno que es un sol no se llama de ninguna forma pero tenemos aquí bastantes efectos como por ejemplo natural escenario película arcoiris persianas puntos y hojas vale se parecen mucho a los modos que trae la cámara de iOS de los iPhones pero sí que es verdad que hay modos que no vienen entonces hay algunos que me gustan más obviamente en iOS y otras que he hecho de menos como esto que estaba probando como el modo persiana que me mola bastante entonces esto en unas condiciones de muy buena luz porque yo lo he hecho en interior y con la cámara trasera ayudado de alguien pues la verdad que puede quedar unas fotos bastante pero bien si le damos a la cámara delantera vais a ver que bueno lo mismo no estamos aquí y tenemos el botoncito del sol con los mismos modos etcétera el único inconveniente que tiene hacerlo con la cámara selfie es que te tienes que acercar mucho hasta que sale el arco de color azul vale entonces quedan fotos como muy de cerca ahora si la haces con la foto trasera o sea con la cámara trasera perdón tienes como hasta dos metros y lo entiende muy bien entonces yo lo que he hecho es hacerme una foto por cada modo que son las fotos que van a salir ahora en pantalla y vais a ver que está bastante bien porque yo por ejemplo tengo aquí la silla detrás mía y me quita la silla me quita el fondo y sale bastante bastante chulo así que bueno simplemente era un vídeo muy cortito para enseñaros los efectos que vienen en la cámara bueno con la actualización cuando salga si sale para las oficiales para las betas para las custom para todo vale pero yo es que ya lo tenía en esta ron y nada ya me decís en los comentarios si lo probáis y no lo probáis y salen de las ron oficiales y en tal ron que tenéis está o no está etcétera vale pero ya os digo que la revolución os osp si lo trae y desde aquí agradecer que lo traigan porque molan bastante así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dejarme un like compartir el vídeo por las redes sociales y bueno os dejo con las fotos un saludo y hasta la próxima a 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